Buenas, posiblemente mañana en el concierto que tendremos en este evento, se lancen algunos accesorios limitados, ya que según la traducción de esto dice textualmente. Además del concierto que tendremos en este evento, contará con lanzamientos de accesorios limitados de avatar inspirados en el aspecto y los bailes icónicos de la banda en la vida real, un ambiente y parkour con el tema de la ciudad de Neón de Seúl y una búsqueda del tesoro del metaverso que abarca múltiples experiencias populares de Roblox. De momento no estoy muy segura si habrá accesorios limitados o no, pero es más recomendable que vayan guardando Robux, por si sale algo. Aquí otra filtración relacionada con el RB Battelle 3 y el metaverso. ¿Creen que el metaverso tendrá parte en la gran final del evento? Aquí dos nuevos accesorios del evento de Walmart Land, posiblemente sean gratis, ya que tenemos dos nuevos emblemas en el evento, pero no confirmo nada de momento. Roblox se cayó nuevamente, esta vez te sale un mensaje de error cuando intentas acceder a algún sitio de la plataforma, esperemos se solucione pronto, ya que últimamente se está cayendo muy seguido. Se acaba de confirmar que el beat de Sabrina y el emblema del RB Battelle 3 de Shopping Wars se extenderá hasta el 5 de febrero, así que si aún no lo consigues, tienes hasta dicha fecha para poder conseguirlos. Bueno eso sería todo, chao.